¡Suscríbete al canal! Que antes de empezar también quería decir una cosa, ¿vale? Que si se acuerdan he fichado ya a Markovic, a Héctor Herrera y a Edgar Y he visto también otro jugador, ¿vale? Erich Durm, 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 Madre mía, que... El alemán, ¿vale? Este jugador de aquí El caso que termina contrato también es lateral Y quería saber qué opinan ustedes, si lo fichó o no ¿Cómo lo ven? Termina contrato también, ¿no? Si no, no estaría diciendo esto Y claro, el tema son los laterales Porque si lo fichó, pues tendría que vender a Cámara, a Camil Y... o vender a Héctor o ceder a Cuti Porque lo quiero subir al primer equipo Así que déjenme en los comentarios qué piensan sobre esto, ¿vale? ¿Quieren que fiche al alemán? ¿No quieren que lo fiche? Déjenmelo en los comentarios y yo haré lo que ustedes me digan Todavía sigue impresionándome las cantidades que me ofrecen por este hombre Eh, de verdad, a este a poco que le dé minutos Y es que les voy a sacar, les voy a sacar un dineral Si es que se los voy a sacar, pero claro Como no juega, puede ser lo que hay Y para empezar el capítulo, ni tan mal, ¿eh? Partidito bastante guapo contra el Cádiz Cuidado aquí, porque ya... A ver, si quedan seis jornadas, pues como comprenderán Pues cada partido que gane son tres puntos que estoy más cerca del ascenso, ¿no? Así que, oye, la primera que iba a tener, que sin tonterías, ¿no? O sea, nada más empezar, naranjo Pues quería ya resolver esto, porque claro Como he dicho, me estoy jugando el ascenso directo Hay que ganar y certificarlo cuanto antes Y ahí veíamos el golazo Mira qué golpeo, madre mía Qué fino, qué elegancia Increíble, ahí como entra el palo largo Brutal ese tirito a naranjo Y cómo salga el míster Ahí sabe que va un ascenso Menos mal que empecé ganando Porque el Cádiz ya digo que este partido me iba a liar bastante bueno Y el Filar también iba a colaborar Que menos mal aquí que no entra esa pelota Porque el Filar no sé qué ha hecho O sea, es que ha sido increíble Ese movimiento tan espectacular que ha hecho Mira, mira, es que no sé qué hizo, la verdad El Cádiz de nuevo Que Zapata estaba siendo una autopista La verdad Y mira aquí cómo las entra Y el Filar que se mete el paradón Después de la cantada Viene la salvada de Filar Siempre, eso es mítico de este hombre Y ahí está Mira qué bien, ¿no? Mejor De nuevo el Cádiz Por la misma banda también Que la autopista estaba siendo espectacular Y mira aquí Qué suerte tuvo O sea, Filar Volvió a salvar otra vez Pero es que esta vez fue sin querer Creo yo Y menos mal Porque el Cádiz la estuvo para remontar, eh O sea, es que ha tenido dos o tres ocasiones claras Y alguna más que no puse seguro Porque es que fue un abuso del Cádiz Pero claro Si tienes tú las tuyas Y no las metes Pues por lo general Pasan cosas Como esta Que Brian llega al área del Cádiz Y claro Pues a lo mejor te metas y fuentes Para dentro de la puerta, ¿no? Y ya está 0-2 Sentenciado esto Y menos mal Porque estaba sufriendo muchísimo Pero ahora sí que sí El Cádiz se puso serio Y llega en esta Que tampoco era tan clara, ¿no? O sea, comparado con todas las que falló antes Me mete esta Que tampoco era nada del otro mundo Y ya está 1-2 Vuelve a ponerse el partido Bastante interesante Ojo aquí Que vuelvo a tener yo la mía Mira a Filip Qué bien se da la vuelta Cómo le pega Y el larguero Que no podía faltar, ¿vale? Minuto 70 Primer larguero Y bastante tardó en llegar Pero el Servio Que está afinando poco a poco la puntería Y mira esta Porque esta es espectacular Mira el pasillito que me hacen Cómo se van abriendo a mi paso Y no me entra nadie Que es que ni sprinté con Luis Milla ¿Para qué? Si estaba reventado ¿Para qué voy a sprintar? No me entró ni Dios Pues ya está Oye Si me lo ponen así de fácil Yo Perfecto, ¿eh? Así da gusto Pues 1-3 Sentencio esto Y así va a quedar la cosa, ¿vale? Tampoco hubo más A partir de ahí Y ahí lo vemos en la clasificación Que ahora mismo quedan 5 partidos Y le saco 5 puntos Al tercero Este capítulo está complicado Para ascender directamente Pero Bueno Se puede conseguir, ¿no? Si pierden ellos Y yo gano y tal Pero Eso pinta que para el siguiente Va a ser así, ¿no? El siguiente es donde lograré el ascenso Este todavía no Aunque podría certificar los playoffs Se supone, ¿no? No lo sé ahora bien A ver aquí en el entrenamiento Que no sube nadie Sí, señor, ¿eh? Así da gusto Madre mía El ofertón del Deport Por Borja Tú 3 millones y medio 3 millonacos y medio Del Deport Por Borja Increíble lo que ofrecen Por este señor De verdad Pues nada Que se van a quedar con las ganas Porque no se lo voy a vender A ver Cuidado este partido, ¿eh? Porque el Málaga va séptimo Y se está jugando en casita Entrar en playoff Está empatado a puntos Con el sexto Que es el Oviedo Claro, a ver Tiene que ganar sí o sí El Málaga Y cuidado Porque el equipito que tiene No es para menos, ¿eh? Como mínimo El playoff Van a coger sí o sí Y aquí veíamos Que empezaba yo con Naranjo Que después del colapso Del partido anterior Pues claro Pues llegaba motivado el hombre, ¿no? Pero bueno Que hay que tener cuidado Con el Malaguita, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Porque madre mía Oye, se tiró de cabeza ahí De gratis Y bueno Pues nada Ese tirito también Que empecé fuerte Pero claro Es que ahora van a ver Ahora Si es que se va a venir Mira aquí Ya el Málaga ya empezaba Mira cómo le pega aquí Que bueno Esbilar la paró bien, ¿vale? Eso era Un pequeño aviso, ¿no? Era un pequeño aviso De lo que se iba a venir Aquí que bueno El Málaga seguía lo suyo Pero que después de una serie de rechaces Que mira qué bien Le pegó aquí de primera Si esbilar de nuevo Metiéndose el paradón del partido Menos mal Esbilar que está ahí Aunque a veces cante Pero menos mal que está por ahí Mira aquí Dios, qué pena Si llegó a enganchar esa Hubiera cambiado mucho la cosa, ¿eh? Si llegó a enganchar esa Hubiera sido todo bastante distinto La primera parte Que fue muy tranquilita Demasiado, diría yo Y aquí al final Que bueno Desde bien tempranito En la segunda parte En el 48 Que al final Pacheco, pues claro Ya es solo por insistencia Pues iba a terminar entrando eso Si es que No entró a la primera No entró a la segunda Pues a la tercera ya Entrará Digo yo No, es que mira eso Esbilar no pudo hacer mal Mira, la primera aquí La para perfecta Y sin que bote Pues para adentro que va No se lo pensó el Pacheco Otra más del malaguita Dentro del área Con el que la coge perfecta Y ahí sí es verdad Que esbilar Tampoco para hacer nada O sea Es que no ha disparado Tan fuerte en su vida Ese señor Y ahora casi me meta El portero para adentro Madre mía De verdad Qué golito se acaba de meter Este hombre Sinchenko es el resumen Perfecto de cómo está La plantilla ahora mismo O sea No pueden con su vida Un sprint más Y les da un bajón de azúcar Les da un mareo Es que no pueden con su vida Esta gente De verdad Vaya final de temporada Corner para el malaguita La ponen al primero Y gol Así de fácil 3 a 0 Y ya está sentenciado Tú dirás Bueno Con el 3 a 0 basta No, no Al malaga no le bastaba No quería el 3 a 0 Le parecía feo el resultado Y dice Bueno pues vamos a meter el cuarto No, pero mira quién metió el cuarto Mira quién metió el cuarto George Rodríguez No me acordaba que ese hombre Estaba en el malaga Que se lo había vendido al malaga Bueno Más bien El malaga lo compró En contra de mi voluntad Estaba pagando su cláusula Pero mira Ves ahí está A ver mula Yo Ahí está yo Madre mía Así que Cómo me condenan Los fichajes del malaga Pues 3 puntitos Que me han recortado Oye Por cierto y lo vemos Mira Si gana el mallorca Certifico el playoff Lo aseguro Por lo que pueda pasar El playoff Al menos lo aseguro Vale Yo que sé Por lo que pueda pasar Aquí a final de temporada A ver el mallorca Donde va Está jodido el mallorca A ver Si Madre mía el mallorca Si es que está en descenso Es que Está fatal O sea Está a 8 de 6 del descenso Creo que era ¿No? Bueno El caso Que vamos ya al partido ¿Vale? Hay que ganarlo Jugamos en casita Y es Vilar Que le da la mano A nadie Madre mía ¿Cómo empieza el partido Es Vilar? Se empieza con ganas El porterito Bueno A ver Cuidado Esas aliadas Tampoco son buenas ¿No? Vale Menos mal que fuera de juego Menos mal que era fuera de juego Porque empezar perdiendo 0-1 De esta forma Bueno del todo No hubiera sido Yo estoy viendo el desmarque Tú también lo estás viendo Todos lo estamos viendo Pero el pase que fue bastante malo Y la verdad que ahí Hubiera sido una ocasión bastante clara Es que pena Porque se me fue la primera ahí Y aquí en Mallorca Que este sprint Que madre mía Cómo ocurre este hombre ¿No? O sea Con Alberto Que no lo cojo Mira cómo corre la bollona Mira cómo corre Mira, mira Mira cómo se ha cruzado ahí todo el campo Tanto rollo para ese centro Increíble El sprint más innecesario De toda la historia A ver Vamos a ponernos en serio Ya aquí con Phillip Que mira que le pego Y casi entre O sea Estuve a puntito Si es que Se está oliendo ya el gol Se está oliendo He tenido ya esa con Brian Esta con Phillip Se tiene que venir el gol Porque a ver Tengo que ganar Tengo que asegurar el playoff Ya sea como sea Pero mira el Mallorca Aquí va a tener esta Y efectivamente El Mallorca No falla Para adentro Que va Lago Junior Antes si metió probablemente El peor centro De toda su carrera deportiva Pero ahora ha compensado Metiendo el 0-1 Y hundiéndome a mí Un poquitito más A ver Que a lo tonto Vamos a ver el 61 ya Pero mira aquí la magia Vino la magia Mira Montañez Que entró en la segunda parte Y mira Phillip Te juro que no apreté Ningún motón O sea Simplemente las entré Y Phillip remató el solo Yo es que ni me di cuenta Que Phillip estaba ahí Pero él remató Phillip es que tiene vida propia Este hombre Este no es parte de la CPU Este tiene vida propia 1-1 Y ya está El Servio que viene al rescate Viene a resolver esto Penalti Penaltito Sí señor Casi le arranca la pierna No sé si era Montañez A ver esa repetición A ver eso Sí, sí Efectivamente Casi le arranca la pierna Por favor Haaland No me fallece eso ¿Vale? Vamos por este lado Por el izquierdo Ojo que le pego Perfecto Pues ya está Qué grande el portero Que ni se tiró ¿Para qué? ¿Para qué ensuciarse la camiseta? Pues ya está 2-1 Y ahora sí que sí El playoff está aseguradísimo Bueno De momento Queda partido ¿Vale? Quedan 13 minutillos Pero de momento Va la cosa bien 2-1 Y el playoff ya estaría asegurado En el peor de los casos Por lo que pueda pasar Aquí al final de temporada Pues yo aseguro el playoff Y así va a ser ¿Vale? Con esta victoria En el último partido Del capítulo 2-1 Contra Mallorca Que madre mía El próximo capítulo Ya sí que sí Toca el ascenso En todo caso Digo yo que tocará el ascenso ¿No? Espero ahora Llegar el próximo capítulo Y de repente Caigo a playoff No, esperemos que no ¿Vale? Así que nada Acuérdense de dejarme En los comentarios Que piensan Si ficho al alemán O no Y nada Espero que les haya gustado El capítulo Si ha sido así Dejen un buen like Compartan y suscríbanse Que no pasa absolutamente Nada por hacerlo Y nos vemos En el próximo vídeo Que esperemos que sea El ascenso Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.